Música Desembaso y bajo el nivo en mi cuello 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 Música Desembaso y bajo el nivo en mi cuello Porque primero hoy me mandaré cobiaré Música Desembaso y bajo el nivo en mi cuello Desembaso y bajo el nivo en mi cuello Música O corren los días, o corren los meses A ver los años, pero co y co más Si eres de Coana, te vamos a Tú pese en mí, oye de sangre Oye a poco ansia, que se me engobia más Oye a pura y te digo a lleno pensar Música Oye a pura y te digo a lleno pensar Música Oye a pura y te digo a lleno pensar Música Oye a pura y te digo a lleno pensar Música 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 Más que nunca aburrace, coraza y te huy ve Ay, sangón de rengente, a ver, ay, me cane hoy Mi amor, peñaño en hoy, a peza, ñaño mojera Cojábala y me bareba, hoy me rezando ya pobre Aje, cane, kuno, uangay, te pebe, querida Nemuesui, para esta vida la oito va a cuasereje Guaú, mintera, kaere, la será y juja Eja, amine, pensam, ver, ay, juja, ni mojera Legalmente despreciado, ay, coye, pero, oje, jubi Ika, tú hasta mori a juve, se despreciarán de ser Cuña, mires, ay, botero, oje, jupi, leite, oje Ante, andena, merece, oje, ay, ubal, pues, irengu Uda, pepa, coña, ande, ya, guapu, miyo, yo, quere Arovia, ba, cua, querida, ser, ay, juja, añete Ika, geni, mora, e, desi, ya, re, re, koma Se apurante, moja, el, que, re, re, guapu, ma, na, na, e A etande, bela, nyandubase, corazon, ve, se perdona tanta yeyoko y porqueru, ve, juu Se pengundere, coboinde, yara, beba Loje, juete, ande, coaje, no seré mi jo Se roi potaseba, era mi, bal, pues, para, pe, pe, ve, juva, arito, veta, imeta, se pulu, uu Ay, se, pues, esa, yo, mire, ya, je, pra, geaba A tente, ya, ron, die, mare, imera, e, du, a, suru Me pensareita masereje Ma, se, da, i, ju, be, i, se, de, ya, boe E, me, e, por, ante, ne, a, ca, me, gustu, noro, y, pota, de, ima, me, be, te, a, e No, pa, i, ju, be, fue, ma, na, ane, gata Dente, core, se, bajo, se, de, ya Ya, se, bo, po, se, mamá, na, de, ju, be, ta, e, je, cante, o, tran, de, ju, be, te, na Se, go, la, co, se, banda, yo, co, i, go, i, te Me, se, da, i, co, tu, ba, to, be, to, ho, i, te O, pe, sar, u, pi, ya, ya, yo, per, de, mare, pensareita masereje A, ga, se, de, san, ore, i, go, te, salve E, aguantante, que, de, gusto, fue E, gu, a, pe, a, pe, que, mo, jore, mano Lo, que, es, el, diego, ja, emante, se La, huero, vi, a, se, core, mo, an, ha, wi E, pagapa, i, te, manane, e, ja, we E, un, der, a, se, per, go, e, se, de, ja, se, peina Que, no, der, u, i, e, me Si, go, ya, re, i, ma, er, un, gu, a, se, peta Y, ando, ye, bu, ve, i, ma, pe, ho, a, sabacue Se, mi, ve, a, lo, menos, que, an, ande, ya, ve, i, mare, pensareita masereje Va, e, ni, go, cua, ya, pota La, hu, stame e, ja, ua Que, te, te, ma, a, pensare Va, es, amola, e, kotare Va, e, ningo, cua, ya, potare La, hu, stame e, ja, ua 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 Se, mi, ve, co, ja, ua, re Ai, meru, hai, ku, e, kere Se, le, te, o, nie, ku, te, a La, hu, stame e, ja, ua El, te, ma, a, si, mi, ve, i, ja, ua E, ta, se, le, je, je, i, da Mana pa, i, ko, la, pesa Da, hu, ba, i, ma, pa, e, ja Ai, ko, ra, mo, la, i, ponan Et, ta, ma, tante, ah I, ko, mo, a, pe, i, ja, ja Bañando cobrero pata, siopaxa manguaja Cada uno con su gusto, hoja eta manteco haga Hay cotes, hay guaja y sa, y que a tu maya acertar Hoy me voy a equivocar, ta pera que corre jita Si con mundos ve la vida, hazlo ya pilla pa Ay, pota, pejendo mi, con cero su cereba Vete, ay, tu eteba, hoya poba, y que se deje Bujare, pute, ya ve, se diba, ari, hoya hui Oku au, peceru pau, y se deje, ari, ari, ete Ni ahui, bopekoe, ni moa, tu anu hua Zeke bupente, ari, 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 anu hui ¡Gracias! 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 Y empezaré a llamar a oje cubana, aico de allá Daiporimo, aico, ese pensamiento de jeue y peada Ambas del alma, aimo, a letere, ellos se cambian Y empezaré a llamar a oje cubana, aico, ese pensamiento de jeue y peada Y empezaré a llamar a oje cubana, aico, ese pensamiento de jeue y peada Y empezaré a llamar a oje cubana, aico, ese pensamiento de jeue y peada Solo a oje la se consuelo sobre mi acuatía Daiporimo, aico, aico, ese pensamiento de jeue y peada Daiporimo, aico, ese pensamiento de jeue y peada Y empezaré a llamar a oje cubana, aico, ese pensamiento de jeue y peada Loje sabona, se que vea y me miran, mon de pogey Ayer payácula, sueño, apagno, no llueve Sábado será por cierto, nie, cumplirá ese reje Checo e brazos cruzados, roño a Moahue Y empezaré a llamar a Moahue A seguir calle por calle, aje, cande, bupore Dare cobe y ma consuelo, bo apen y ma mover Coen vamos el lucero, acompáñame a Chupela guía Traiga la mano derecha, adiós mi prenda perdida De ayer que cae de mi suerte a vivir tranquilamente Je ta va a estar presente, seré cobe o bupá Amigo je ta topá, mamó un día y cojare Coñe y poraba llevaré a mi coñe topá Música Gase gusta y trampería, aban pese delicado Si hay gente honrado, je ta la secuá Buñante coxe gusta, sendaja e sospechoso Ni hay po gente vidioso, hay pota de peguá Música A veces ni coñeña, pero un mi vasón será Si mundo peña y cobeba, coñe y me opa extraguá Música Besaje a Yeicopá, mundo pupele y cobeba Fui mera, moñaña se va Y allá yo corregí Tapé por allá seguí Ay, 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 cuba entero Ya y co con amor sincero Besa para allá vivir Música Ruy potas en baena Hermosa planta serrana Música Mi bella rosa temprana Mi bella rosa temprana Se corazón garana Ay, ay, cuba, cuero topá En la senda de mi destino Como único testigo Se pura heita ella Mi esperanza flor divina Hay potas de ser en tú Bae pase añan tú Al verte mi nifapura Con tu belleza natura Se corazón en yocú Y ante apu y tú En la sombra de tu hermosura No pase ya, se chica con mí Pesaron, besaron, me ponen a ser Pero cúndese y me interesa Baja, el hay potas, vas en la huerecoy Peba con tu hijo, hije, y se deje Porque hoy cuá, se moría juzgar Andere, yapo, hui, upe, iñe Dere, yubacue, se morretirá Se pú, ahá, se va peixaron, besaron Y ahí te haya, enverá, pues ape con Angapede, xero, caipuca Opey a pensar, acalcula Coye despreciaba tu chamba, hija Pero cúndese, noñe imagina Y con la bamba ella para bajar Juro que esa japejía y te va a ser Ay, ya me llevo, pero moñe en mí Acalmaí mí, porque hay cuá Senda ja hija, me postura guá Y pon ahí te ver en bolleros Y antes de ojejúbanda y baíbaná Pero cu cariño ya ha sabat Beguinda y que tú moán, añe moa será No, yo cuido y te mamó Y me escapé en el sábado Y tú ha servo conmí Que pareja y que mamó Y me escapéñate en temanjalo Y no en mí Ay, ya me gustó la ñaño Senderos de amor verdadero Ños de Yarecó Coéramos a la frisa Y coberos de amor Vete y leñan de corazón No, yo cuido y leñan de corazón Esto se convirtió en el sable Y me escapé en el sábado Pero conmí No, yo cuido y leñan de corazón Yo cuido y leñan de corazón Y yo cuido y leñan de corazón Y me escapé en el sábado Pero conmí Y me escapé en el sábado Música Arema boico hoy planeado Apenas coanga y coagona Ya eres copa más agua preparado Upe pa cojina se mongu y gana La amiguita y coagana Te esmacada se topante se apete pa Amabilidad pese de saju Se abajar y mora Ese es un verona Música Besante boico hoy señalado Ya por hoja y curamos con emoción Vita escuela y gozante Mo y paja peca Tante gustante se mo vacación Nañe se entete y ave y paja Pese año y ente año con solda Si total o imán de cuaderno Y pese de la marca Donde recuerdo na Música Ba eres pa pisanea Y además Que por naja huerere y corellaza De buena jamina coanga En cuenta merece hoy colomba La amiguita y gozante Si igual la amiguita y coagana Ya por hoja sin da Y por ibe y manigo solución La amiguita y minten Y arrendí pa Y ne cadam de gustante se mo vacación Música Ugo tú ajeno mi derechía ni enamorada Daí que tú ajeno mi derechía ni enamorada Se disculpa tamante Lo ja y juete ni no sé Ba eres muy que se acabe A igua por ahí te jabe Música 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 Hoy me enamoré y cobé Como la amiguita y cobé Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ama de mí, te manté, dejé Andé otro y te remaré, pensá Mombo eres mío y vente más, sé Dere, comí, de ahí, comáñá Daí que tú veí más de cupella Loja y cuétera, morí y bebé Y andé se veí más de reja y cuba Se ama de mí, te manté Y andé se veí más de reja y cuba Y andé, oh, voy a jina, ja, upe y jacé Upe y se teñan de Vallecuñan Embora y cubo para y éste Y ay, ay, cuétera, mi barco es más Y ay, cu por amén, ay, coba y cué Amén, ay, cuétera, mi barco es más Y ay, cuétera, mi barco es más Y ay, cuétera, mi barco es más ¡Gracias! 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 A mi que naceré ya, el cuagón por el cu Se mi con el cunucu, ajecá más te verá Se pico en el mojá, a el cuotan de la pere, pere Que sabe pa' ni sé qué, pere yo pebo lo besá Me llueve por lo besá Me llueve por lo besá A mi que naceré ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere Sere ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere Perdido está la cebida, prejota la mañete Bae a capico se te deje en la llamota O que está la macerera, acuerdo naceré ya A mi que naceré ya A mi que naceré ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere A mi que naceré ya, el cuotan de la pere Seco siempre en Ojejú, a llevar a todo el tiempo Sello puro y sentimiento ajecar en Morejú Hay potante ser en tú, que sea por un momento Tu cuera coche quebranto, oigo hacemos sufrir Música 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 Añete picorejota mogurú Música 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 Música